Excelente oportunidad, 672 hectáreas con escritura totalmente al día y a 2 millones de pesos señores. Es una finca que está ubicada en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, al oriente de Colombia. Es una finca que le brinda a usted un espacio donde vivir, una casa sencilla, humilde de campo y demás. Le brinda unas sabanas con pastos nativos para que usted tenga su ganado, un área para que usted cultive. Es una finca que tiene, de las 672 hectáreas, tiene aproximadamente unas 80 hectáreas en Morichal, en Estero, en Laguna. Es una finca que tiene un avistamiento bien interesante, bien bonito de mucha especie de silvestre, de chigüiros, de cachicamos, de venados, de marrano cerrero. En fin, una buena finca. Recuerde, 672 hectáreas a tan solo 2 millones de pesos con escritura totalmente al día en Paz de Ariporo, Casanare. Muy importante, señores, que compartan este video con muchas más personas para que todos se enteren de la venta de la finca. No olviden dejar su buen me gusta y suscribirse a este canal donde usted está viendo este video en este momento.